Hola compañeros, ¿cómo están? La verdad me hubiera estado empezar esto por anunciar algo bueno, alguna vez hablar sobre algo que no... Sin embargo, cada día está todo peor. Desde aquí quiero primero felicitar a los estudiantes, a mis estudiantes, a los estudiantes que tomaron en sus manos la defensa de la universidad, de esa universidad que costó tantas vidas, de esa universidad que fue la lucha de mis hijos, de nuestros hijos, de los 30.000, y la lucha de las madres. Y claro que quiere quedar en manos de los que no saben nada de lo que es el pueblo, de la lucha, de la educación y de la formación. Por eso este video es para pedirle a toda la población que acompañe la lucha de las madres, que nosotros estamos defendiendo nuestra universidad, estamos defendiendo el derecho a la libertad, el derecho a que se haga lo que nos corresponda, y que no cualquiera nos venga a pisotear por ser amigo de o compañero de. Necesitamos de ustedes, de todos ustedes, no me pregunten si hay que ir, sí, hay que ir, a la puerta de la universidad, a la toma de la universidad, acompañar a los compañeros. Se los pedimos desde aquí. Alguna vez les dije que ustedes ahora tienen que ser nuestras piernas y nuestras manos, porque nosotros solo podemos poner la cabeza. Bueno, ya les estoy pidiendo. Piernas y manos y cuerpo. No estamos defendiendo nada más que la universidad de las madres, que se llama siempre universidad popular, por más que le cambien el nombre que quieran. Y gracias a los alumnos que tomaron en sus manos, con mucha inteligencia, este tema. Si nos vencen a nosotros, poco a poco van a vencer todas las universidades populares que tenemos en el conurbano y en todo el país. Así que a defender la educación, a defender lo que queremos, cómo la queremos y para qué la queremos. ¡Gracias!